Mojang ha revelado el tercer y último mob llamado Cooper Golem o Golem de Cobre, que competirá por un lugar en el juego contra el Glare y el Alley, los cuales puedes elegir con tu voto en el evento Minecraft Live del 16 de octubre. De momento se sabe que es un mob que podremos construir nosotros mismos y que con el tiempo seguirá oxidando hasta quedar totalmente congelado, así que no sé qué tan práctico puede llegar a ser. Básicamente su interacción se hará con los botones de cobre de forma aleatoria, por lo que de ser elegido este mob también se agregará al juego el ítem botón de cobre. Ahora bien, ¿qué te ha parecido este nuevo mod? ¿Crees que está al mismo nivel que los otros dos competidores? Deja tu respuesta y opiniones en la caja de comentarios, por favor. Espero que siga súper bien. Chau chau.